Hola hermanos guanacastecos, hermanos Cédula 5, quiero saludarles una vez más con mucha alegría. Este próximo lunes 6 de julio, a partir de las 2 de la tarde, por Extra TV, La Voz del Pueblo TV. Tendrá usted una vez más la oportunidad de opinar, de decirnos qué pasa en su comunidad, qué está sucediendo realmente, están trabajando los gobiernos locales, está trabajando el gobierno nacional, se están encontrando resultados y están haciendo que las cosas sucedan. Bueno, llámenos, esté atento con nosotros, La Voz del Pueblo TV es su lugar. Ya lo sabe, lunes 2 de la tarde, por Extra TV, el canal del pueblo. La Voz del Pueblo TV, con Carlos Chanto.